Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te adoramos oh Cristo y te bendecimos Alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre al pie de la Santa Cruz San Juan nos dice en el Evangelio Y el sepulcro estaba cerca y pusieron allí a Jesús Jesús le dice a Santa Azor Faustina Aún no estás en la patria Es decir en el reino de los cielos Por eso ve fortalecida por mi gracia y combate Por mi reino en las En las almas de los hombres Lucha como hija del Rey Y recuerda que los días del exilio Pasan rápido Y con ellos la posibilidad de adquirir Méritos para ir al reino de los cielos De ti espero Un gran número de almas Que glorifiquen mi misericordia Por toda la eternidad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Te adoramos oh Cristo Y te bendecimos Y por tu Santa Cruz Redimiste al mundo Amén 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 Tempos vengamos Perdona a tu pueblo Señor Perdona a tu pueblo Perdónale Señor Perdónale Señor No estés eternamente enojado No estés eternamente enojado Perdónale Señor 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 Por tu saliva, sí, por tus hieles, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Con ánimo, hijos, porque debemos darles gracias al amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes, hijos. Y con tu Espíritu. Ofrecimos esta solemnidad a Nuestra Señora de los Dolores. Pedimos por cada uno de ustedes, hijos, por todo lo que tuvimos en esta procesión, pidiéndole a Dios con todo el corazón, por lo que se quedaron custodiando esta casa de Dios este santo. Te confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiárate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, perdona, Señor, nuestras culpas y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos ha sometido nuestra debilidad. Y permítenos hoy la intersección de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Y a ti, Madre del Cielo, te pedimos por esta frontera, te pedimos por Venezuela, te pedimos por los que luchan, nos colocamos en tus manos, Madre Santa, en tu sagrado corazón. Y dígale a nuestro Señor que lo amamos, que perdone todos nuestros pecados. Lectura del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo, quedarán avergonzados de su fracaso y su inominía será eterna e inovidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu veganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Alabra de Dios, te alabamos Señor. Sálvame Señor en el peligro. Sálvame Señor en el peligro. Yo te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame Señor en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame Señor en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame Señor en el peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame Señor en el peligro. Tus palabras Señor son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que con vida y tachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijo, por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús le dijo, he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre Celestial. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por los blasfemo. Porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó, no está escrito en su ley. Yo les he dicho, ustedes serán dioses. Ahora bien, si ahí se llaman dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios. Y la Escritura no puede equivocarse, como es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque les he dicho, soy hijo de Dios. Dios, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de Él, pero Él se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio y se quedó allí. Muchos acudieron a Él y decían, Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en Él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a penetrar un poco en este dolor de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Y es un dolor donde dos corazones, el Sagrado Corazón de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y el Inmaculado Corazón de la Virgen María, traspasado por esa espada del dolor, el Señor se encontraba allí junto a la cruz. Y allí en la cruz, la Virgen padecía aquella soledad, y esa soledad donde escasamente eran muy pocos los que estaban alrededor de ella, solamente María Magdalena, Juan Evangelista, el Apóstol, y algunas de las mujeres que estaban cerca de ellas. Pero realmente, podemos decir que se encontraba electrizada por todo lo que estaba viendo con sus propios ojos. El profeta Simeón ya se lo había advertido, una espada atravesará tu corazón, le dijo. El profeta Simeón le había advertido, pero nuestra Madre ni siquiera se imaginaba del dolor tan grande. Pero, recíprocamente, este dolor era vivido también por nuestra Madre. Y a vivir por nuestra Madre, era sentido en lo más profundo de su sagrado corazón, por nuestro Señor Jesucristo. Dios, hombre verdadero, nuestro Salvador, viéndolo desde la cruz, clavado en la cruz, Dios, viendo el dolor tan profundo que tenía nuestra Madre del Cielo, electrizada, congelada por esa soledad escalofriante que nos lleva a ver lo que sentía el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo y el inmaculado corazón de la Santísima Virgen María. Si hay injusticia bien grave de la humanidad, extraíos. ¡Qué injusticia tan grande! Un inocente muriendo por nuestros pecados, el Rey de Reyes, Señor de Señores, allí clavado en la cruz. Y nuestra Madre viviendo electrizada, en esa soledad y abandonada, viendo con dolor como nuestro Señor Jesucristo padecía esos méritos de la pasión, muerte, crucifixión. Qué injusticia ante todo esto, puesto que los dos tenían poder para destruir la tierra en un momento si ellos lo querían. Qué injusticia tan grande ante esta verdad. Y esto es lo que no se ha detenido a reflexionar nuestro mundo. Y esto es lo que nuestro mundo quiere borrar de un solo plumazo. Incluso lo vimos ahorita en el paso de la prosección, la mirada helada, la mirada ensordecida. No me importa lo que ellos estén orando. No me importa lo que ellos estén reflexionando. No me importa que llegue tarde. No me importa si puedo subir el volumen al sonido de los hubo. Ya no me importa nada esa mirada electrizante en la que vivió el Jesucristo nuestro Señor y la Virgen María ya en la cruz. Acabo de vivirlo. Acabo de vivirlo. Ayer nos dio el regalo de verla llorar en sus ojos. Hoy nos muestra por qué lloraba. Hoy nos muestra por qué lloraba en el transcurso. Y tengo que decir y acertar que estuve acertado de haber empezado temprano la procesión. Tenía toda la razón. Y si hubiéramos empezado la hora, habíamos terminado más temprano. Estuve acertado porque nos mostró la frialdad que muchos en nuestra parroquia están padeciendo contra Dios. Qué poca cosa cambian a Dios. No quiero estar en el pellejo de ellos. Tampoco quiero estar en el pellejo de los que están haciendo tanto daño a nuestro pueblo. El Hijo del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Vida. Padeció de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, a la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Amén. Amén. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. El vino y el pan, así recordamos la cena pascual, Señor te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Te ofrecemos nuestras vidas, Señor, en torno a tu altar, tus misericordias, ¿quién podrá cantar? Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Señor, te ofrecemos el vino y el pan, así recordamos la cena pascual. Y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Padre rico en misericordia, y ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro, modelo de la humanidad y reconciliar en el amor, para bendecir tu santo nombre. Tú abres la iglesia el camino de un nuevo éxodo, a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, le avivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra, experimentar con gozo tu maravilla. Por esos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, Proclamamos el canto de tu alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, Santo, 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 ¡Hosaná! 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 ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! 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 ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! ¡Hosaná! ¡Hosaná en el cielo! ¡Hosaná! 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 ¡Haná! 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 Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Dolor de los pueblos Que sufren enfermos El hambre de gente Que no tiene paz Silencio de aquellos Que callan por miedo La pena del triste Que está en soledad Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Penas de un pueblo que sufre El drama del hombre que fue marginado Tragedias de un pueblo que sufre Tragedias de niños que ignoran reír La burda comedia de huecas promesas La farsa de muertos La farsa de muertos que deben vivir Dolorosa Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufre Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de sus clavas Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proeza con sus brazos Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los sombrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxila Israel su siervo Acordándose de la misericordia Como le había prometido a nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Por qué nos has hecho partícipes del sacramento Nuestra redención? Hoy en la memoria de Nuestra Señora de los dolores Ayúdanos Señor a aliviar los sufrimientos Que Cristo sigue padeciendo en nuestros hermanos Te pedimos mi buen y amado Dios Que la fuerza de este sacramento que nos une a ti Señor nos abunde No nos abandone nunca Y aleje siempre de nosotros todo mal Te lo pedimos Padre Por el suscristo nuestro Señor Amén Espíritu Que Dios Todopoderoso me los bendiga En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén En el nombre del Señor nos podemos ir en paz Demos gracias al Señor Cantamos del Ave María a la Biblia Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Ruega por nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Y gozar las promesas Y gracias a nuestro Señor Jesucristo Que el Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Yo me lo bendiga En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y bendiga el Señor Este templo Y todas las actividades En esta Semana Santa Te lo pedimos Padre Por Cristo Nuestro Señor Amén Amén